Oye, en este programa dedicado a los coffee shops, hemos llegado a uno de los pioneros en esta industria y lo he escafelado y me encuentro con Lemuel y su esposa Zuli. ¿Cómo estás, Lemuel? Saludos, Perea. ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra? Estamos muy bien. Yo estoy súper contento. ¿Y usted, Zuli? Todo bien, gracias al señor. Zuli, ¿verdad? Sí. Es que le he preguntado el nombre como tres veces ya, pero ya me lo aprendí, ya me lo aprendí. Oye, Lemuel, hemos dedicado este programa a lo que son los coffee shops, ¿verdad? Y gracias por recibirnos aquí en Cafelado. Ya tienes tres tiendas de café lado. Llevas 11 años en la industria. Cuéntame un poquito de café lado. Pues saludos primeramente, ¿verdad? Llevamos 11 años, cumplimos 11 años ahora en diciembre. Fuimos uno de los primeros en completamente todo en el área oeste y todavía seguimos considerándonos uno de los únicos que trabaja una bebida fría, como lo es el café lado, donde tenemos un concepto donde mezclamos el helado, mezclamos todos los sabores que tenemos y obviamente el café en cada bebida, que es un expreso, ¿verdad? Según el tamaño de la bebida que ponemos en cada uno de ellos. Hemos sido una pareja desde el principio, que hemos trabajado juntos, mano a mano. Es importante. Y eso es parte también del éxito que hemos tenido, que estamos fortalecidos por esa capacidad que tenemos de trabajar juntos día a día. Oye, Lemuel, fuera de cámara estuvimos dialogando que cuando comenzaste, obviamente, en tu local, tu primer local, que es el que estamos aquí, la número 2, era un poco más pequeño y habías comenzado con 10 bebidas y ahora tienes sobre 100 bebidas de café. Sí, este es el primer local, fue un reto y sigue siendo un reto, ¿verdad? Es la primera localidad, fue donde nos regalaron este spot, ¿verdad? Esto es parte de la familia, hicimos un localcito donde solamente tenía 200 pies cuadrados. Cuando empezamos en el negocio, pues teníamos apenas 10 bebidas, estábamos comenzando, queríamos ver cómo funcionaba el concepto. Hoy en día trabajamos más de 160 bebidas, inclusive podemos modificar cualquiera que tú quieras según los antojitos que tengas en el momento. Hoy, aparte de la bebida, también tenemos bagel, tenemos pizza, quesadillas. Sí, cuando comenzamos en los primeros dos años no teníamos nada de comer, logramos después expandirnos y entonces, pues como todo, nos gusta hacer lo único, pues desarrollamos una salsa, todas las salsas que se usan en los sándwiches, en los wraps, en las pizzas, en las quesadillas, todas las salsas son de nosotros, las hacemos día a día frescas a cada una de ellas para conservar ese sabor que tú encuentras en cada uno de ellos. Un sabor único que tiene acá aquí café helado. Suli, yo sé que tú no hablas mucho y antes que empezara, me dijo, no, yo no hablo mucho, pero yo quiero verla, porque tú fuiste parte desde el comienzo de este proyecto, como lo dijo Lemuel, tú has sido pieza clave del éxito que ha tenido café helado. Cuéntame, ¿ha sido un poquito difícil hablar con Lemuel en el negocio? Pues para nada, definitivamente, ambos nos hemos compenetrado súper bien en esta área de negocio, él siempre me ha enseñado muchísimo, yo vengo de una familia comerciante, pero él me ha enseñado mucho, ¿verdad?, porque él tiene sus estudios en finanzas y todo, y súper agradecida, ¿verdad?, con él, con todo lo que hemos hecho, y con nuestros chicos, nuestros empleados, y bien feliz y contenta, porque esto es lo que nosotros queremos, nos encanta, ¿verdad?, y si no fuera porque nos apasiona y nos encantara tanto, ¿verdad?, pues no hubiera sido tan fácil. Cuéntame un poquito del horario, ¿verdad?, de aquí, de Aguada número 2 y de las otras tiendas. Pues básicamente nosotros estamos los 7 días, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los domingos varía un poquito, ¿verdad?, la tienda de la playa y esta que es la tienda que está en la número 2, está desde las 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, pero la tienda que está en Aguada, en el centro cooperativo, está desde las 10 de la mañana a los domingos. Así que si no pueden llegar hasta acá, pues les esperamos allá en la cooperativa tempranito. Dame los teléfonos y si tenemos página de Facebook. Sí, las páginas de Facebook es www.cafelada2.com. El número de teléfono, pues varía por tienda, les podemos dar el de Lemuel si quieren para saber más información y así les... Si no, Pedro, vamos a ponerlo aquí en pantalla, los tres números de las tiendas, para que la gente los pueda ver y pueda llamar. Sí, perfecto. Si no nos consiguen, pues a través del Facebook o el Messenger, nosotros podemos darle toda la información que deseen. Y en nuestras páginas también pueden encontrar los números de teléfono de las tiendas. Gracias, Uri. Gracias a usted. Oye, Lemuel, gracias por recibirnos aquí en Cafelado. Te deseamos mucho, mucho éxito a ambos. Sabemos que ya lo tienen, han trabajado duro por esto y nos alegramos de que hayan llegado donde llegaron. O sea, yo soy fiel cliente también de las tres tiendas de Cafelado y me encanta su café, así que les deseamos mucho éxito más. Que Dios los bendiga por ir para adelante. Bueno, y gracias a ustedes, ¿verdad? Por el trabajo que están haciendo. Somos una industria, no solo Cafelado, ¿verdad? Hay muchas más industrias que están en el mercado y lo importante es que fomentemos que los pequeños y medianos negocios seamos pilares, ¿verdad? De la industria y continuemos levantándonos poco a poco. Que echemos para adelante y que así juntos estaremos, ¿verdad? Mejorando lo que es el Puerto Rico del mañana. Gracias, Lemuel. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Así que usted no se mueva a ir y siga disfrutando de aquí Turismo Compré. Yo me voy a quedar bebiéndome este latte tan rico que se ve. Gracias. 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 Gracias.